Frené muchísimo antes en la 1 y bueno, después me dediqué a ser todo tranquilo y salí rápido de réptima para llegar a la horquilla con tranquilidad y ahora, bueno, poder ganar y petejar. La felicidad, no lo puede creer Luciano González lo que ha hecho. A ver, un concepto más. Muy prolijo y muy respetuoso toda la carrera y bueno, la verdad que lo felicito a él por respetarme y por aguantarme toda la carrera. Aquí está el testimonio de Luciano, aquí está el titular, Marcelo Gavara. Qué felicidad, Marcelo, inolvidable. Sin duda, la verdad, como digo, agradecido a todo el equipo, a Gaby Rodríguez, a Pou, a Pedro Viglietti, a Rodrigo, a Figu, a Eduardo, a todos los chicos que me acompañan que durante todo el año en esta carrera sola han hecho un trabajo increíble y me han dado una mano bárbara para que yo pueda estar acá, así que ahora viene Luciano que es un piloto de primer nivel, profesional, así que hasta ahora venimos bárbaros, creo que esto de alguna manera se había planeado y bueno, falta lo más largo, ¿no? Ahora largar vos adelante, lo mejor. Muchas gracias.